decía san agustín para ustedes soy obispo con ustedes soy cristiano estas palabras del santo de hipona nos vienen bien para poder centrar en este cuarto domingo de pascua que es el domingo del buen pastor jesucristo es este buen pastor el pastor que guía nuestra vida el pastor que ha rescatado a la oveja por medio de su muerte en la cruz y su resurrección este pastor que es cristo va delante de nosotros va delante de las ovejas nos conduce nos guía jesucristo para ser pastor ha pasado por el sufrimiento de la cruz pero este pastor es un pastor que ama es un pastor que da vida por eso en el evangelio aparece que las ovejas tienen vida esta vida eterna que reciben es un pastor que cuida no es un pastor que que da la salud espiritual y corporal en esta relación de pastor y oveja que aparece en el evangelio pues de parte de este pastor lo más importante es el que da vida ya jeremías se quejaba de los pastores que no cuidan que son asalariados que son déspotas que matan la oveja enferma en vez de cuidar se toman la leche comen la carne y se visten con la lana y san agustín hablando de estos pastores dice que comer tomar la leche y comer la carne significa pues pedir pedir y buscar lo lo material lo económico en cambio vestirse con la lana es que el pastor exige la fama a las ovejas jesucristo no se asemeja a estos pastores que denuncia jeremías ya el mismo profeta anuncia que os daré pastores según mi corazón esta es la palabra de dios que por medio del jeremías pues dios anuncia un pastor según el corazón de dios y ese jesucristo y de ese pastoreo también los sacerdotes participamos participamos no de ese sacerdocio de cristo y al participar del sacerdocio de cristo participamos de ese triple munos el munos docendi la enseñanza la catequesis el munos santificandi a la administración de los sacramentos y el munos a reyendi que es el don de gobernar por otra parte está la oveja de la oveja dice el evangelio de hoy que la oveja escucha escucha la voz del pastor y más adelante utiliza el verbo seguir escuchar seguir el papa benedicto retomando estos dos verbos decía que esto es lo propio de la oveja escuchar al pastor reconocer la voz del pastor y la oveja la reconoce la voz del pastor porque escucha porque es un pastor que ama y también lo sigue el seguimiento es fruto de la escucha la escucha de la predicación de jesucristo pero también poder seguirlo a él les invito queridos hermanos en este domingo de buen pastor a rezar por las vocaciones que dios envíe operarios a su mies pero también nuestra actitud de oveja de escucha al maestro a este pastor y poder seguirlo ir detrás de él este es el discipulado el discipulado es encaminarnos en este seguimiento detrás de nuestro señor jesucristo que el señor los bendiga a todos un feliz día del buen pastor oveja de escucha al maestro oveja de escucha al maestro